No depositaron las fianzas exigidas por el juez Y ahora este ha ordenado el embargo de su patrimonio Se trata del que fuera presidente de Novacaixa Galicia, Julio Fernández Galloso Y del exdirector general adjunto, Javier García de Paredes De nuevo la banca en el ojo del huracán y por distintos motivos En varias ciudades del país, empleados del sector han salido hoy a la calle para protestar contra los EREs Y en vivo, cientos de afectados por las preferentes han presentado una denuncia en los juzgados por estafa ¿Qué tal? Muy buenas noches En Galicia ha habido debate sobre los presupuestos La Xunta se compromete a no pedir más esfuerzos a los gallegos Nos non vamos elevar, nin vamos pintar ingresos para poder elevar o noso teito de gasto Palabras que según la oposición caerán en saco roto Pero para Baira son unas cuentas que conducen directamente al infierno O lo que es lo mismo, y en versión del BNG, al fondo de rescate autonómico Los nacionalistas exigen que se le suban los impuestos a los que más tienen Y el PSOE hace cálculos y vaticina que sobrepasaremos la tasa de paro estimada de un 21% Con los recursos económicos disponibles, cada vez menos Las administraciones tiran de medidas como el copago en la farmacia Y ahora también en la adquisición de prótesis que habrá que pagar por adelantado Fabricantes, distribuidores y usuarios aseguran que se trata de productos de primera necesidad Muy caros y advierten de que se está jugando con la dignidad de las personas que los necesitan Todo el mundo somos conscientes de que pagar por una prótesis 6.000 euros No hay mucha gente que pueda desembolsar esa cantidad de dinero para hacerse un producto Aunque sea un producto de primera necesidad Más dinero, sí, pero todavía insuficiente La Real Academia Galega tendrá que seguir buscando financiación privada Aunque al menos pueda darse un respiro La Xunta le ha garantizado un mínimo de 520.000 euros para este año Una cantidad que evitará tener que recurrir a los temidos ajustes dentro de la institución Es insuficiente para los nuestros planes, para las nuestras necesidades Tenemos que buscarnos complementariedad por otros lados Pero de todas maneras, muy bien vida, muchas gracias El aeropuerto de Castellón, ese que no tiene aviones, podría tenerlos muy pronto Si fructifica la oferta que por él han lanzado La empresa interesada, que de momento permanece en el anonimato Pone sobre la mesa 200 millones de euros Su intención es que las instalaciones estén operativas antes del verano Inaugurado en marzo de 2011 El aeródromo valenciano nunca pudo despegar Porque jamás obtuvo autorización para volar Telecomunicaciones, banca y energía Por este orden, son los tres sectores que acaparan la mayoría de las denuncias presentadas por los consumidores Les siguen compañías aseguradoras, electrodomésticos y transporte En el caso del sector financiero, las quejas se han duplicado Por comisiones cobradas de manera irregular O por la aplicación de cláusulas abusivas en contratos de préstamos La audiencia nacional ha ordenado el embargo de parte del patrimonio de Julio Fernández Galloso Y de Javier García de Paredes, ex directivos de Novacaixa Galicia Procesados por las indemnizaciones millonarias Que recibieron tras su salida de la entidad ya fusionada No depositaron las fianzas exigidas por el juez La orden está firmada por el magistrado Ismael Moreno Que instruye la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción El juez sostiene que existen indicios racionales de criminalidad en su actuación Que mejoraron sus contratos de alta dirección Abusando del cargo que ostentaban Seguimos hablando de este sector, del sector de la banca Un centenar de afectados por las preferentes se han concentrado hoy en los juzgados de Vigo Han presentado 150 denuncias por estafa Acusan a las entidades financieras de haber incumplido las condiciones generales Para la inversión de productos financieros Y además le piden al juez que aclare con la comisión de valores Si las entidades actuaron correctamente Reclaman igualdad, el derecho de todos al arbitraje Y en aquellos casos en los que la respuesta sea negativa Poder tener al menos un juicio rápido La situación es tan delicada que muchos no pueden esperar Trabajadores de Bankia se han manifestado hoy Ante diferentes sucursales de la entidad en seis ciudades españolas Las protestas están lideradas por los seis sindicatos Representados en Bankia Que han firmado una pancarta conjunta de rechazo a un ERE Que califican de salvaje Y que se prevé que pueda afectar a unos 6.000 trabajadores Con indemnizaciones de 22 días por año trabajado Y un máximo de 14 mensualidades Las movilizaciones coinciden con el inicio de las negociaciones de ese ERE También Banesto prevé recortar 3.000 empleos La manifestación de NCG por este mismo motivo Se celebrará el sábado en Santiago de Compostela Galicia se encuentra entre las comunidades Que menos esfuerzos pedirán a sus ciudadanos Lo ha asegurado la consellera de Facenda Durante la Comisión Parlamentaria sobre los Presupuestos La oposición discrepa y acusa al Ejecutivo De llevar al país hacia el abismo Se debatían los presupuestos Pero se convirtió en una enmienda a la totalidad A la gestión de Núñez Feijó El más contundente, Beiras Que aseguró que estas cuentas llevan a Galicia al infierno Y acusó a la Junta de poner flores en una comunidad a punto de morir El bloque considera que estas cuentas abocan a Galicia al fondo de rescate autonómico Aimerich pidió a la consellera que recaude más Subiendo los impuestos a quien más tiene Los socialistas creen que se superará la previsión de paro en Galicia Que la Junta fija en el 21% Y reprocharon el copago en los servicios sanitarios Vostedes, o servicio público, definenlo Como o servicio que ten que prestar o goberno Cando non o pode pagar o particular Nos eso chamamos de beneficencia Nos non queremos ir a un sistema de beneficencia A pesar de las críticas La Junta seguirá su camino Controlar el déficit Y no gastar lo que nos ingresa Nos non vamos elevar Ni vamos pintar ingresos Para poder elevar o noso teito de gasto La tramitación parlamentaria de las cuentas Terminará el 23 de febrero Con la aprobación definitiva del documento Crece la lista de recortes en servicios sanitarios Primero fue el copago farmacéutico Y ahora llega el momento de pagar También por adelantado Las prótesis El Sergas ha confirmado Que a partir del 1 de abril Los usuarios que necesiten estos productos Tendrán que abonar el coste de su bolsillo Usuarios y fabricantes Consideran que la medida es discriminatoria Todo esto se traduce de la siguiente forma Si usted se viese en la necesidad De adquirir una silla de ruedas En función del modelo escogido Y si dispusiese del dinero Tendría que pagar en la tienda El 100% de su precio Es decir, entre 1.000 o 5.000 euros El Sergas le devolvería la parte proporcional Teniendo en cuenta su nivel de renta Aunque no garantiza el cómo ni el cuándo Todo el mundo somos conscientes De que pagar por una prótesis 6.000 euros No hay mucha gente que pueda desembolsar Esa cantidad de dinero Para hacerse un producto Aunque sea un producto de primera necesidad Y son productos de primera necesidad Porque devuelven la dignidad Y alejan la exclusión Una persona que le falta una pierna Y no le pongas una prótesis No va a ser una persona Que pueda ir caminando por la calle Le limitas mucho Sus actividades de la vida diaria Todo su intimidad Porque va a necesitar ayuda Para ir a todos lados Entonces no va a tener una vida normal Una medida de recorte gemela La del régimen de medicamentos Pero que no ha tenido en cuenta El elevado coste del artículo que se maneja Y que no discrimina entre pensionistas Discapacitados, parados O los olvidados por el propio sistema Las familias españolas ahorran cada vez menos El volumen de dinero ahorrado Cae a su nivel más bajo Por culpa también de la bajada de salarios Y de la caída de los dividendos en bolsa La tasa de ahorro de los hogares de nuestro país Cerró el tercer trimestre de 2012 En un 8,8% Seis décimas menos Que en las mismas fechas del año anterior A consecuencia de la crisis Algunos se han visto obligados incluso A reducir el gasto En partidas consideradas intocables Como la alimentación La hucha ya no está llena Se gasta más de lo que se ingresa Hace dos semanas El ministro Soria Anunciaba la congelación del precio del butano Lo que no contó Fue su intención de grabar este combustible Con un impuesto especial Que ha hecho que la bombona suba un 1,3% Desde el 1 de enero La bombona común Cuesta a los contribuyentes 22 céntimos más Alcanzando los 16 euros Con 32 céntimos Una tasa que también se aplica Al gas natural Y cuya recaudación Irá a parar directamente A las arcas del Estado Me parece bien Que nos lleven a la ruina todos Y ya estamos No es que sea excesivo Lo que pasa es que Es a la gasta La gente que menos poder adquisitivo tiene O sea, gente mayor Gente que tiene casas viejas Lo que decimos La gente que menos poder adquisitivo tiene Y claro Debería estar un poquito Más protegido Porque Es un bien de primerísima necesidad A bombona no dura nada Que es el caso El ministro cuando entró Ningún iba a ponerlo Ningún iba No hizo nada Lo que dijo El ministro había que Engañaron ostentamente El ministro sí que hizo Pócarada que el ministro No vale para gobernar Ay, yo digo de verdad Está escuchando Por tanto me tengo No vale para gobernar La Junta ha garantizado Un mínimo de 520.000 euros Para la Real Academia Galega Una cantidad Que el presidente De la institución Ve insuficiente Pero que agradece Sobre todo después De que la ayuda Del Ejecutivo Central Se haya reducido Un 70% En los dos últimos años La aportación Del gobierno gallego Evitará Que haya que hacer Ajustes Méndez Ferrín Alertaba del momento crítico De la Real Academia Galega Después de una drástica Reducción De la ayuda estatal Por eso miraba Directamente a la Junta Para que compensara Esa caída de fondos Hoy recibía Una respuesta De primera mano Se llegó A un punto de entendimiento La Junta Mantendrá su aportación Estamos a falar De 520.000 euros Para este ano Como punto de partida Dependiendo de Como vaya situación Pues estaremos intentando Igual que vimos Estamos haciendo también A mayores Toda nosa su colaboración O que a celebración Toda esta 7 de mayo En todas las otras actividades Que puedan Les desenvolver Es insuficiente Para los nosos plans Para las nosas necesidades Tenemos que Buscarnos Complementariedad Por otros lados Pero de todas maneras Muy bien vida Insuficiente Pero evitará Que haya que hacer ajustes Esa no Que de momento No está previsto Teñamos medo Que eso ocurrise El cálculo de Ferrín Es que necesitan Un millón de euros Y de momento Cuentan con 860.000 Es decir La ayuda de la Junta Y los 340.000 del Estado El resto Tendrán que buscarlo Por otras vías Tal vez se pueda crear Una asociación Protectora De amigos Da Real Academia Galega Pero claro Nos non somos Os que podemos crear Ten que ser A sociedade civil Una sociedad Que Ferrín siente Que está respaldando A la Academia Hace cuatro años Carlos Callón Presidente de Amesa Por la normalización lingüística Fue denunciado Por recriminar Al ex juez Decano de Acoruña Antonio Fraga Mandian La utilización Del topónimo De la ciudad En castellano Acaba de ser Absuelto Fraga Mandian Le denunció Por una falta De injurias Después de que Callón Le llamase La atención Repetidamente Por usar el topónimo La Coruña En lugar De la denominación Oficial El presidente El presidente de Amesa Ha manifestado Hoy su alegría Al tiempo que ha lamentado Que se haya tenido Que llegar tan lejos Para defender El uso normal Del gallego Estou feliz Claro Porque saíu xa Esta sentenza Detaminando A miña total Absolución Nun caso Que verdadeiramente É kafkiano Desde o comezo Porque hai que lembrar Que levo 4 anos Cunha denuncia Por parte dun suiz Que era o anterior Suiz decano Da Coruña Que me denunciou Porque eu lle recordei Que ten que cumprir A lei de normalización lingüística A suiza Lembralle O señor Fraga Mandian O suiz que me denunciou Que o único topónimo Oficial Da cidade Da Coruña É a Coruña Nos continuaremos Desde a mesa Por la normalización lingüística Agora con máis forza A defender o noso idioma Nese sentido Pois teremos presente Este novo éxito Para o noso idioma Na manifestación Do Vindeiro 27 De Xaneiro En Santiago de Compostela Hoy ha visto la luz La primera edición En gallego De la Constitución De 1812 Esta traducción De la Pepa Ha sido posible Gracias a la labor Del Consejo De la Cultura Galega Que se ha encargado De su edición En ella han participado Los catedráticos Roberto Blanco Valdés Y Ramón Maiz En las Cortes de Cádiz Había 25 diputados gallegos Fue la primera vez Que nuestra comunidad Votó a sus representantes públicos Ayer la veíamos Por primera vez En la ejecutiva del PSOE Y esta mañana Carmela Silva Reaparecía En un acto público En Vigo Después de seis meses Apartada de la política A causa de un cáncer La gravedad De la enfermedad Obligó a la teniente De alcalde A abandonar Sus dos puestos De trabajo En el Ayuntamiento Olívico Y en el Congreso De los Diputados Ahora Y más recuperada Silva Regresa a la actividad política Sin renunciar A ninguno De ellos Con esta decisión La concejala Y el alcalde De Vigo Deciden mantener El pulso A Pachi Vázquez Y a su máxima De una persona Un cargo Hoy es uno De los días Más felices De mi vida Probablemente Después del nacimiento De mi hijo Este sea el día Más feliz De mi vida Porque me siento Recuperada Queda todavía Un muy largo Periodo En que cada mes Tengo que hacer Controles Y así Durante Dos años Pero ya me siento Con la fortaleza Suficiente Para volver a estar En la normalidad Hoy Formalmente Se incorpora Al Ayuntamiento En el que hace Un trabajo Inestimable Impagable Por cierto Sin recibir Ningún sueldo Sin recibir Ningún sueldo Y dentro De unos días Cuando ella decida Se incorporará Al Parlamento De España ¿Verdad? Hoy hemos hablado Con el que fuera Socio de gobierno De Abel Caballero Santi Domínguez Con su marcha Confirmada La pasada semana Se acaba una época De pactos Con el PSOE Que tuvo Sus más Y sus menos Quizás el caso De Vigo Sea uno de los que Haya hecho Reflexionar A todo el VNG Avisan a los socialistas De que se acabaron Los pactos Mecánicos E incondicionales Santiago Domínguez Empezó el 2013 Dejando atrás Su cargo Como portavoz De los nacionalistas De Vigo Una etapa Que le llevó Seis años De dedicación Y a la que acaba De poner fin Dice Por cuestiones De higiene democrática De dejar paso A que otra gente Otras personas Intenten Digamos Volver a recuperar Esa capacidad De ilusionar A ciudadanía Que antes Tenía Ovenega No reconoce Presiones Para dejar La portavocía Y se muestra Más que satisfecho Con su trabajo Durante los cuatro años De bipartito Al lado de Caballero A quien de momento No se atreve A criticar abiertamente Pese a sus conocidos Tiras y aflojas Como digo Con toda claridad Traballamos bastante Más que traballoso Es decir Más no se pudo hacer Y o mejor Yo personalmente Si que pude Empecar De non facer Máis Digamos Ventas De cara a galería La debacle nacionalista Cosechada En las elecciones municipales Le dejó sin ánimos Para retomar El pacto Con los socialistas Estos mantuvieron El bastón de mando Pero a cambio De un gobierno En minoría Y en esta dirección Precisamente Se manifestaba Ayer El líder del BN En declaraciones A la voz De Galicia Jorquera Reconocía Los problemas De aplicar Acuerdos Demasiado Mecanicistas Eu creo que como forzas De esquerda Deberemos Intentar Ponernos de acordo Para cortar Yo paso Pepe Pero evidentemente Non a calquera Precio Y manda un mensaje A los suyos En sus palabras El requisito Indispensable A la hora De reformular El BN Pasa por olvidarse De viejos prejuicios Y dirigirse A la mayoría De los ciudadanos En los juzgados De Lugo Hoy ha prestado Su primera comparecencia Tras quedar libre Francisco Fernández Liñares Principal imputado De la operación Campeón El ex concejal De la ciudad Y expresidente De la confederación Hidrográfica Miñosil Acudió a firmar Acompañado De su procuradora Llegó sobre la una Del mediodía Y se fue pronto Ni a la entrada Ni a la salida Quiso hacer declaraciones Hablo por ella Su abogada Que dice que está sereno Aunque preocupado Por la que se le puede Venir encima Ayer Y después de tres meses Y medio en prisión Liñares salía De la cárcel De Bonche La audiencia Provincial Declaraba nula La prórroga De detención Ordenada por la jueza Pilar de Lara Seguimos en los juzgados Porque Unión Democrática La mitad de Converencia Unió Ha reconocido Haberse adueñado De 300.000 euros Destinados A cursos Para parados Devolverán El dinero Pero evitan Sentarse en el banquillo Hoy la oposición En bloque Ha pedido La dimisión Del líder De los democristianos Durán y Lleida Desde Converencia Unió Piden perdón Pero aseguran Que la cúpula Del partido Desconocía Estas prácticas Son los seis acusados Tres exdirigentes Y un militante De Unió El constructor Fidel Payerols Y su mujer Se han sentado En el banquillo Pero para evitar Pisar la cárcel Han reconocido Que entre el 90 Y el 94 Desviaron al partido Que preside Durán 388.000 euros De fondos europeos Destinados A cursos Para desempleados El pacto Consiste en devolverlo Y contradice Lo que han mantenido Ellos y su partido Durante años Que no había Financiación irregular Hombre Si la hubiese De financiación irregular A Unión Democrática Yo me sentiría Aunque no lo conociese Me sentiría responsable Políticamente Yo debería pedir perdón Ahora ya está reconocida Pero Durán Aún no ha hecho Ninguna declaración Su partido dice Que ninguno De los condenados Está ya en Unión A Durán Si que le han recordado Sus declaraciones Desde su socio De gobierno ERC Estamos esperando Las responsabilidades políticas Claras Y determinantes Hasta la oposición La oferta de dimisión La hizo él En su día Tendrá que demostrar Cuál es su coherencia Y su responsabilidad política El mismo Es el que tiene que tomar La decisión Si es ético Y si es corresponsable Con las afirmaciones Que hizo en aquel tiempo Concreto La única crítica judicial Es de la fiscalía Pero solo por la lentitud Del proceso Que dice Torres Dulce Ha sido escandalosa A punto de cumplirse Dos años De su inauguración El conocido Como aeropuerto Sin aviones El aeródromo De Castellón Podría cambiar de manos Carlos Fabra Ex presidente De la diputación Y actual dirigente De la empresa pública Que gestiona Estas instalaciones Ha anunciado Que hay Un interesado En hacerse con ellas Al parecer Un grupo empresarial Por ahora En el anonimato Habría ofrecido 200 millones de euros Para hacerse Con el aeropuerto Su intención Es que sea operativo En junio De este mismo año Y crear además 1200 puestos de trabajo Aunque de momento Se trata simplemente De una oferta El aeropuerto De Castellón De 10.000 metros cuadrados Nunca llegó A ser operativo Porque No consiguió La autorización Para el tráfico aéreo Las políticas económicas Del gobierno De Rajoy Han centrado El contenido De la reunión Que hoy han mantenido Los líderes De comisiones obreras Y UGT Con el secretario general Del PSOE Los tres coinciden En la necesidad De diseñar Una alternativa Orientada Básicamente A crear empleo Según Rubalcaba Las cifras de paro Son insoportables Y no hay perspectivas De mejora En este 2013 Solicitan además Que se aclare De una vez por todas Si habrá prórroga En la ayuda De 400 euros A parados Con prestación agotada Los socialistas Avisan No aceptarán Ningún cambio En las pensiones Sin acuerdo ¿Qué más hace falta Para que el gobierno Habla un diálogo social Con los sindicatos Por supuesto Con los grupos parlamentarios Buscando hacer cambios En una política económica Que no está dando resultado Se trata de cambiar Las prioridades De nuestra política económica Para el gobierno Lo primero es el déficit Y después el desempleo Los que también Están parados Pero por falta de trabajo Son los empleados De Cosmos Esta mañana Han vuelto a encender Los hornos Tras dos meses De inactividad Por ausencia De encargos Pero De todas formas Sigue sin estar claro Su futuro Sobre la mesa Continúa el LERE Que dejaría en la calle De forma inminente A 60 trabajadores De los 74 Que tiene la factoría Ubicada en Sarria Este mismo viernes El comité de empresa Se reunirá en Vigo Con representantes De la multinacional Propietaria Votorantín Tratarán de buscar Una salida Que no pase Por el cierre De la planta La posibilidad Que se vará Justos días De que un empresario Sarriano Emigrado en África Compre toda la producción No acaba de cuajar Parece que ofrece Precios muy bajos Los trabajadores No se fían De que sea Una oferta seria Un punto de edad Se encuentra En la lista De detenidos Por tenencia Y distribución De pornografía infantil En la operación En la operación Denominada Destinity Están implicadas Otras 12 personas 11 de ellas Imputadas Tienen edades Comprendidas Entre los 22 Y los 69 años La policía nacional Ha rastreado 23.000 conexiones A internet Desde las que Se difundía Contenido pedófilo De extrema dureza Tras 20 registros Domiciliarios En 15 provincias Se ha intervenido Gran cantidad De material informático En lo que Concierne A las profesiones Hemos detectado Muchos parados Últimamente Muchas personas En paro Que disponen De más tiempo Para Para navegar En internet Los abusos Y fraudes En internet Y telefonía móvil Están detrás De una de cada Tres denuncias Presentadas Por los consumidores Sin embargo Las reclamaciones Que más se han incrementado En el 2012 Son las que tienen Que ver con la banca Se han duplicado Suben también Las quejas Relacionadas Con el sector energético Que pasan De la cuarta A la tercera Posición Del ranking A continuación Compañías Aseguradoras Electrodomésticos Y equipos Electrónicos Y transporte La asociación De consumidores Facua Tramitó A lo largo Del año pasado Casi 41.000 Consultas Y reclamaciones La Universidad De Santiago Pues ha puesto en marcha Su programa Para dejar De fumar A los recurridos Motivos de salud Se añade El gancho económico Los expertos Aseguran Que dejando de fumar Una cajetilla Al día Ahorraríamos Entre 1.500 Y 2.000 euros Al año Les avalan 29 años De experiencia Y más de 14.000 Beneficiarios Placer Placer para Unos Y dependencia Pura y dura Para otros El tabaco Perjudica La salud Por eso Cada vez más Personas Quieren dejarlo La voluntad De hacerlo Es lo primero Pero a veces Hace falta Ayuda En la unidad De tabaquismo De la facultad De psicología De la USC Lo hacen Desde hace Casi 30 años Aquí Llegan Personas De todo tipo Podríamos agruparlos Por edade Que o que Facemos habitualmente Que serían Os que teñen Menos de 45 E os que teñen Máis de 45 Os que teñen Menos de 45 Anos Son os máis Complicados Para que deixen De fumar Porque teñen Máis dependencia Menos intentos Y es costa máis Los tratamientos Se orientan En función De las necesidades Se basan En terapias Psicológicas Enfocadas A orientar La voluntad Que o que se fai Pues se atacan Os tres componentes Que elevan A que a persona Siga fumando O que fume Que por unha parte Os componentes Fisiológicos De dependencia Do tabaco Os factores psicológicos O de hábito Y logo Os factores De presión social En resumen Aprender Unha nova conducta Aprender Novas conductas Desaprender Outras conductas No hay pacientes imposibles Pero si los hay complicados Aquellos que fuman Grandes cantidades diarias Y que se sienten bien A pesar de que han desarrollado Graves enfermedades Hay que insistir O máximo De que consigan O control Do consumo de tabaco Si non si que teñen Un risco vital Muy importante Y aunque la salud Es el primer motivo Para dejar de fumar El económico También ayuda Y es que un fumador Puede gastar Entre 1500 Y 3000 euros Al año Manuel Mota O Nuria March Mota tenía además Su propia línea De vestidos De novia Mientras se cierran Las causas De la muerte De Mota En Polonia Han abierto Una investigación Sobre un cuadro Pintado al parecer Con cenizas Procedentes De un campo De concentración El de Majdanek Donde murieron 150.000 personas Si se demuestra Que hubo robo Y profanación El autor De nacionalidad Sueca Podría enfrentarse A ocho años De prisión La polémica obra Fue expuesta El pasado año En una galería En la página web De este establecimiento El autor Explicaba Que recogió Esas cenizas En el año 89 Aunque No dice cómo Solo que fue incapaz De tocarlas Durante años Y que su trabajo Contiene la energía Los recuerdos Y las almas De las personas Torturadas Y asesinadas Con una buena noticia Nos vamos a despedir Hoy uno de nuestros Actores más internacionales Javier Bardem Ha sido nominado A los prestigiosos Premios BAFTA Por su interpretación En Skyfall Sabiendo que no estás preparado Que posiblemente morirás Mami Ha sido muy mala Somos dos supervivientes Ella lo ha querido así Todos necesitamos un hobby Gracias a su papel De villano En la última entrega De 007 El español luchará En la categoría De actor secundario Tendrá que verse las caras Con Tommy Lee Jones Por su trabajo En Lincoln Perdón Y con Alan Arkin Por Argo Los galardones Serán entregados El próximo 10 de febrero En la Royal Opera House De Londres Nos vamos ya Se quedan con Historias del Tiempo Y después Vía V Hasta mañana A las 9 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!